Puedo mirar el mundo hoy y solo ver la oscuridad, puedo llorar mi enfermedad, puedo rendirme Tal temor, pero también puedo elegir ver con los ojos el amor y ver mi esencia y mi verdad, saber que soy eternidad Que no voy solo en el camino, porque tú estás junto a mí Y ver mi esencia y mi verdad, saber que soy eternidad Que no voy solo en el camino, porque tú estás junto a mí Yo te amo, yo te acepto, yo te apoyo y confío en ti Yo te amo, yo te acepto, yo te apoyo y confío en ti Es mi actitud lo que marcará cada minuto al caminar Sé que la paz del exterior comenzará en mi corazón Porque todos somos uno y en mis manos tengo el hoy Y ver mi esencia y mi verdad, saber que soy eternidad Que no voy solo en el camino, porque tú estás junto a mí Yo te amo, yo te acepto, yo te amo, yo te acepto, yo te apoyo y confío en ti Y ver mi esencia y mi verdad, saber que soy eternidad Que no voy solo en el camino, porque tú estás junto a mí Y ver mi esencia y mi verdad, saber que soy eternidad Que no voy solo en el camino, porque tú estás junto a mí Yo te amo, yo te acepto, yo te apoyo y confío en ti Yo te amo, yo te acepto, yo te apoyo y confío en ti